...y las que son dependientes especialmente de las realizadas en Estados Unidos. Generalmente los resultados de Estados Unidos tienden a ser mejores que los que se tienen en otros lugares del mundo. Entonces se puede considerar lo que uno quiera. Yo sé que hay cirujanos magníficos y conozco magníficos cirujanos en Estados Unidos que realizan más de mil cirugías al año. Pero si vemos a mayor profundidad lo que ocurre en las instituciones, el abordaje y el cierre de la incisión, por ejemplo, es realizado por un asistente. Que ni siquiera ya es el ayudante quirúrgico, es un asistente. Y el cirujano nada más coloca el implante durante 10 o 15 minutos en el quirófano y nada más. Entonces, sí, por eso fácilmente pueden trabajar en mil casos de esa manera. El problema es si eso realmente refleja la calidad del cirujano o no. Y no tengo una respuesta para eso. Gracias. Muchas gracias. También tengo una pregunta para el Dr. Anderson. Yo creo que a todos me gustó mucho su conferencia porque está poniéndome a reflexionar sobre algunos postulados que yo no mantiene. Como por ejemplo, yo le digo a mis pacientes, yo le pongo una hipótesis total. Nos hemos casado porque yo quisiera verlo mucho tiempo por el temor que tengo con la fractura silenciosa, con el paciente silencioso. Me llama mucho la atención que ustedes le llevan esa responsabilidad de una enfermera. Me gustaría saber, ¿qué tipo de entrenamiento tiene esa persona? Y ¿cómo sería el escalonamiento para que ella lo regrese al oncóterista porque ella le dice que algo no está funcionando bien? Muy buena pregunta. En mi clínica, como pueden ver, estamos haciendo 800 flips y el mismo número de reemplazos de rodillas. Y es que necesitamos contar con asistentes en el examen de los pacientes cuando iniciamos este camino. Tomamos a cuatro personas de enfermería más dedicadas y las capacitamos, se mantuvieron con nosotros en la clínica junto con el paciente durante tres meses. Tomamos nota de los signos que deben buscar, síntomas. Y al principio también ellas hacían junto con nosotros el examen de las placas radiológicas. Y después una vez a la semana nos reuníamos con el personal de enfermería para ver las placas radiológicas y que se supiera qué estaba pasando. En tres meses ya estaban listos para mostrarnos los casos a los que les habíamos puesto una señal roja. Pacientes con dolor alrededor del área del implante, donde el personal de enfermería pensase que no era correcto que se tuviese esos signos. Y funcionó muy bien. Claro que al principio el personal de enfermería venía libremente con el paciente a nosotros. Después de un año solamente nos presentaban aquellos casos que realmente eran un problema. Así es que fue algo muy bueno que hicimos. Pero aprendimos de esto que los casos primarios sin complicaciones no requieren no casarse con ellos. Porque los pacientes van a acudir a ustedes en caso de un problema. Y la cadera silenciosa es un caso raro. Así es que eso es algo que hemos aprendido. Gracias. 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 Gracias.